La apoyadita de Susana Jiménez a Maluma. Helada noticias. Susana Jiménez y Maluma protagonizan la tapa de revista Caras de esta semana, donde se los ve muy acaramelados. Hace algunos días Susana Jiménez publicó una historia en su Instagram donde se la veía junto a Maluma muy acaramelados en lo que sería la previa de la grabación del programa de la diva, que tuvo como principal invitado al cantante. En medio de risas cómplices y muchos abrazos, una de las imágenes de aquel video se puede ver este martes en el adelanto de la revista Caras de esta semana. A las imágenes se le sumaron los guiños románticos de la diva al cantante colombiano, que no pararon de lloverle durante todo el programa. Sos tierno, tiene una sonrisa muy linda y muy simpática. Me da ternura, me gusta. Al final del programa, Susana estaba contando que hacía muchos años había realizado una gira por Medellín. ¿Y yo dónde estaba? Le preguntó Maluma, la diva, sin vueltas le respondió. Desgraciadamente no habías nacido, Malum. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, helada noticias.